Bien, Antonio Tromontana es ingeniero industrial, magíster en gestión de marketing de la SPOL de Monterrey, especializado en marketing político, consultor político en campañas electorales, ex secretario general de comunicación de presidencia. Tiene 30 años de experiencia en el diseño estratégico de campañas políticas. Es estratega y asesor de campañas presidenciales y de gobiernos seccionales. Señor Tromontana, muy buenos días. Encantado, muy buenos días. Gusto de volver acá. A mí me encanta porque hay tanto de lo que hablar. Ya le estaba diciendo tras bastidores y quiero empezar con el escándalo de la semana. El divorcio Abad Novoa, su lectura y luego repreguntas. Ojalá que no sea como los tratados internacionales que el Ecuador suscribió en su momento por la parte territorial del divorcio en acuario, aunque se llamaba. Pero creo yo que eso está, o sea, se finiquita después de que haya aceptado. Es decir, la frase que equivale a decir es muerto el perro, se acabó la rabia. No porque ninguno lo estemos comparando de los primeros, este, personas, este, no es personalidad, pero este, este, magistrado. No, tampoco es un magistrado presidente y vicepresidente de la república, pero ya muerto el perro, se acabó la rabia, la pulga, el chinche, todo. Ya, o sea, se va, se tiene que ir. Esperemos que pase. No, 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 pero es necesario profundizar en la crisis. Pues Antonio, no me diga esto. A ver, la crisis comienza, ¿sabe cuándo? Cuando ella parta, ahí comienza la crisis. Y ella tuvo una canción que me pareció bastante, o sea, hizo un spot cuando recién le dijeron que su función iba a ser la inmigrante. Esa canción es la de Perales y se marchó y a su banco lo llamó a libertad. ¿De la edad no? ¿Cómo es? Sí, entonces, bueno, quiere irse, me parece que es lo apropiado, no es lo adecuado, pero terminemos esto. O sea, pero tampoco tiene muchas opciones. Ella misma lo dijo ayer. Sí, no hay otras. No voy, me van a decir desacato, me van a decir abandono de puestos. Así es. Y me van a votar. Y yo mi pensión vitalicia no se la pienso. Sí, no, Antonio. Sí, está bien. Así es práctico el asunto. Es práctico. Hay que verlo en la practicidad. Ella creo que va como una embajadora sin beneplácito del gobierno israelí, porque tiene la calidad de vicepresidente. Claro. Pero a propósito de esto, ¿qué lleva a arrinconar a Abad? O sea, ¿qué fue ahí un discurso que habla de traición? ¿Usted cree que habla de Verónica cuando hubo esa entrega de credenciales? No creo que haya... La leyenda urbana a veces va mucho más rápido. Ya. Tampoco creo que tenga André Opausa el actual mandatario, porque sería muy prematuro. Pero algo ha habido que en un momento determinado suceden estas cosas. Y voy a citar algo que tal vez no se pueda comparar, ni siquiera semejar. Bueno, yo viví esa confrontación, llamémosla así, presidente Gutiérrez, vicepresidente Palacios. Y en su momento, ¿sabe por qué era? Por chisme inadecuado. Que alguien hablaba lo que no era. Y yo estuve en el medio de esa parte para lograr que justamente marcháramos en conjunto. Ojalá que yo esté equivocado en lo que es esto de aquí, pero para mí ya está la página volteada. Ella tiene que volver a comenzar a escribir sus capítulos de la historia y el mandatario los propios acá. Y igual, las declaraciones en campaña que se hicieron virales de Abad, ¿les jugaron en contra en esa relación del presidente? No, no creo. O sea, aquí hay algo mucho más profundo que no podemos saber en dónde comienza. Ni dónde termina. Ahora, que él no la quiera recibir, bueno, creo que él tendrá sus razones. Que ella quiera ser recibida también las tiene. Pero dejemos que eso siga su camino. Sí, no, no. Es importante y desde la lectura de Estrategia, la rueda de prensa contundente que realiza el 28 de noviembre la vicepresidenta, ¿cómo la toma? ¿Debió hacerlo para aclarar cosas? No era necesario. Había mucho silencio incómodo en medio, ¿no? Y, bueno, esa postura de hago una rueda de prensa para que entiendan que no estoy feliz con esto, que no me quiero ir a Israel, pero que me voy de todas maneras. Esa decisión fue acertada. No, a ver, si usted me lo pregunta desde el punto de vista estratégico, más no político, sí, porque usted tiene que poner un punto de referencia y un inicio de las cosas. Entonces, ella ya puso el hito del punto de referencia y de ahí para adelante comienza su historia. Eso es importante haberlo hecho. O sea, sí, pero para la imagen gobierno, o sea, en el no pensar en equipo. Ahí viene la otra parte, la parte política, que esa es la que afecta. La parte estratégica es correcta, pero la política no, porque es echar más leña al fuego. Usted sabe que en la leña al fuego alguien tiene que quemarse, alguien tiene que salir cocido. Fue ella, pues, porque terminó desterrada de su patria. Con un comunicado, que eso también tengo que detenerme a decirlo. Hace una rueda de prensa de 20 minutos, lloriquea 20 minutos, no por ser grosera con la vicepresidenta, pero fue como un lamento de me estoy desahodando con ustedes. Y le contestan un comunicado de cinco líneas, creo, como, ok, el señor presidente le manda al canciller. Sí, esa es la respuesta de la contraestrategia, es la correcta. Claro. Esa es la respuesta. Usted provoca acción, espera reacción. Qué difícil todo esto dentro de este circo político de nosotros. Vamos ahora a salir del Ejecutivo e irnos a la Asamblea Nacional. ¿Cómo ve esos cuadros? No hemos hablado del triaje que se armó en la Asamblea. Con usted no hemos tenido la oportunidad, Antonio. Y sí me gustaría escuchar cómo ve esta lectura, estos primeros acuerdos, que muchos dijeron, pacto, pacto, ¿cómo puede ser? Hay también otra incógnita. No sé si sea pacto, trance, acuerdo, conversaciones o entendimiento. Hasta la fecha tengo clara la película. Pero en buena hora que la Asamblea esté en manos de dirección de la presidencia de Henry Kronflin. Hasta ahí llego yo. De ahí para adelante el camino para mí está pegado con baba. Porque hay afectaciones que en unos casos hay razón y en otros no hay razón. Pero tendrán que en ese momento ver qué sucede en cuanto al rompo y raja y quiénes prevalecen. De todas maneras, 52 es un peso bastante grande, numéricamente hablando y políticamente también. Bien, 18 sí, también es un peso específico para ser 70. Pero eso no quiere decir que hay una mayoría conformada para mi modo de ver, porque construye, rompe todos los esquemas. Construye es el que rompe los esquemas. Entonces construye más ADN, me imagino yo que en su momento deben sumar 40, más Pachacuti 43. Y ya los 20 deben ser por agresión, pues. Claro. 20 o 24 son por agresión. Entonces, el concepto matemático político es 70 de este lado y 67 de estos. Es más fácil sumar de los 67 y quitar a los 70. Por eso está la ministra de gobierno en este caso. Que también tiene el cargo del interior, así que va a tener una agenda bastante ocupada la Palencia. Sí, ella va a tener una agencia bien ocupada con temas, no solo el político, sino el del interior, que es bastante complejo. Ya nos vamos a los ministerios. Siguiendo en asambleas, lo que ocurrió con Construye fue una... Primero ellos venían de este proceso atípico, les matan al candidato, pero dentro de la asamblea hubo un terremoto. Es como estamos con ustedes y ya no estamos, y pasaron de 26 a 19. O sea, no es menor lo que ocurrió. Típico de toda asamblea. Eso ya... O sea, como la gripe que a usted le da, que ya le dio el economista la vez anterior que vine, y que como cuando a usted se le afloja el estómago, que ahora debe estar aquí el economista Martínez con el estómago aflojado. Para eso debe tomar diarén. Es buenísima la diarén. Es diarén que tome, que tome, que tome, que tome la final. Fue a comer lo que no debe, que me imagino que ni conoce el encebollado. No, pues que va a conocer... ¿Verdad? Entonces, le falta el... ¿Cómo se llama acá? Consomé concentrado, avispa tierna, traída de ñauce. Investigue por qué digo ñauce. Acuérdense lo que digo. Ñauce es en el cantón Chone. Pero investigue por qué es ñauce. Ya, ya voy a anotarlo aquí para más tardecito. Romo, como figura política del Ecuador. ¿Qué cuenta? Tiene un liderazgo, no hay que negarlo. Es una referente. ¿Cómo pinta? ¿Pinta como la oposición ahora mismo? Ella tiene un discurso conciliador, excepto con el correísmo, por supuesto. A veces la miran y leen al bloque como demasiado recalcitrante al momento de tomar posturas. Pero es que, a ver, los liderazgos, con la excepción de Agdalá Bucarán y, si no me llamo a equivocar, de Rafael Correa, en el exterior se diluyen hasta que las órdenes o las directrices se cumplan. Ella recién está ejerciendo un liderazgo en esa parte. Creo que está muy cerca de Iván Granda, que es su esposo. Entonces, creo que ella es una mujer que aprendió justamente a vivir la parte dura, difícil en el ministerio que ocupó. Se la vincula con los hospitales, se la vincula con muchas cosas, pero creo que la condición de ella, y la conozco, no sé por qué podría inclinar la balanza hacia ese lado, pero sí la considero una mujer inteligente, sobre todo por ruptura. Porque supieron hacer las cosas muy bien en su momento. Y digo muy bien porque así fue. Sí, pero parece que igual están bastantes blandos los compromisos que han adquirido los legisladores de Construy. O sea, ellos no sienten, o al menos es lo que se lee de acá, desde afuera. Ellos no sienten ese compromiso partido. Quizás, ¿qué les falta? Presencia. Jugaban con... Ajá, sí, ¿no? Presencia, pasión de afuera. Solamente dos liderazgos para mí muy marcados, el del abogado Bucarán y del exmandatario en su momento correo. Sí, jugaban mucho con esta figura de Construye se destruye dentro de esto, a propósito de los bloques. ADN, aliado con el correísmo, fue una sorpresa. Ellos dicen que no es alianza, que solamente son acuerdos de gobernabilidad. Pero, en todo caso, se lee desde afuera, de ese público anticorreísta que votó por Daniel, se lo lee como una traición. ¿Qué pasó allí? A ver, la traición, marquémosla en el momento que hagamos una medición para ver si sale la traición, si sale el antagonismo a ese entendimiento, a ese compromiso. Yo diría que la gobernabilidad, la gobernabilidad en el momento, que es una definición junto con la gobernanza, que hay que tomarlo muy en cuenta, porque la gobernabilidad a usted le marca, ¿qué cosa? Las actitudes, o sea, las acciones. Y la gobernanza va con respecto a las actitudes con P, o sea, que es acto para llegar en el arte y ciencia de la política a empujar las cosas. En mi modo de ver, algo no está funcionando correctamente en el engranaje, falta algún piñón. ¿Qué? Eso es lo que no sé. ¿Cuál es el piñón? ¿En dónde ve la flaqueza? Si ya vemos de escenarios. Del lado del señor que salió en la foto. Ya vemos así el cumpleaños mañana. Sí. En el lado de él, pero bueno, o sea... ¿Frialdad, quizás? Yo no creo que sea frialdad, porque él sabe a lo que se va a enfrentar. Ahí hay calor. Si él va frío, pierde. Pierde los conceptos y pierde las realidades. A mi modo de ver, no sé, pues si estuvo alguien haciendo el engranaje antes de que haya ministra de gobierno. Ese para mí es el piñón que falta. Claro. Entonces, él pudo haber llegado a entendimientos, pero debió haber sido alguien que sea la que vaya, o la que vaya en este caso, a hacer que esto funcione. No se olvide que el engranaje, los piñones se mueven con aceite, y probablemente el aceite sea él, y otros son los que hacen el engranaje. Pero eso ya veremos con el paso del tiempo. Por ahora todo es lindo. Los primeros días es lindo. Estamos en las primeras páginas del cuento. Claro, dejemos, por eso he dicho yo, la tregua hay que darle todo el mes de diciembre. Claro, no. Sí, el mes de diciembre que se acoplen, que cada uno sepa lo que tiene que hacer, los ministros a dónde ir. Creo que es importante, aparte de él, poner justamente la proa con rumbo a donde él quiera, y sobre todo meterle el ritmo. Esto de que nos falta dinero, sí, creo que sí. Pero todo en la vida hay un aboyo, un salvavidas. Hay que rezar, nos cae del cielo maná. La negociación de las dos telefónicas, ahí hay cash. Claro. Ahí podemos, él puede salir de diciembre fácilmente. No es que le va a caer una fortuna, pero sí lo suficiente para cruzar. Tiene que cruzar diciembre. Si cruza diciembre, será su primera prueba de fuego. Y de ahí en adelante tiene que regirse a lo que la economía le permita. Yo creo que la economía sí le va a permitir, y a mi modo de entender, hoy por hoy, yo diría que a partir de este momento hay que vender la piedra, el agua de Vilcabamba, la araña de la Amazonas, la cucaracha de Guayaquil, lo que sea. Hay que exportar todo lo que se puede exportar, porque necesitamos en un momento determinado, no solamente dólares, sino que también necesitamos empleo. Y creo que, habiendo leído el proyecto de las 96 páginas de esta reforma en el orden económico y tributario, está bien encaminada. Porque no hay subida de impuestos, solo creo que hay una parte que puede producir iliquidez a los bananeros por un pago anticipado. Pero está, a mi modo de ver, planteado como una iniciativa para seguir con ritmo. Es importante. Pasemos de bloque. Vamos con RC. Yo no sé si usted tiene la misma lectura, Antonio, pero sabe a vieja la narrativa de RC. Llegan, se posicionan en la asamblea, empiezan juicio a la fiscal, meten las narices en el concurso del contralor, que ya es letra muerta. Es con este alzar el discurso de, tenemos derecho a fiscalizar. Entonces, pero desde lejos se ve la hazaña. Ni siquiera pueden presentar argumentos sólidos con respecto a lo que llegan. ¿Cómo lea esa bancada? Esa es una bancada que es un referente muy pesado en cuanto a la parte política. Y sobre todo, saben que tienen que poner de manifiesto determinadas posturas, porque a febrero ya tenemos la nueva convocatoria a elecciones. Entonces, para ellos, desde ahora, hay que tener presencia, hay que hacer bulla. Y bueno, ahí están, haciéndolo y poniéndose presente. Pero no todo lo que ellos puedan manifestar puede cumplirse. Claro, o sea, es solo una estrategia de mantenerse en titulares. Sí. A ver si lo leen. Sí, sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Entonces, ahí es cuando la maniobra tiene que ser bien clara desde el punto de vista de la ministra de Gobierno, el secretario general de la Administración, el secretario general de Comunicación. Y pare de contar, ahí juegan ellos tres con respecto a lo que puede darse en la Asamblea. Es importantísimo que vaya a pasar en 2025, pero antes de irme a 2025, quiero terminar con los cuadros y el último cuadro es, por supuesto, PSC. Este movimiento que, bueno, que tuvo una caída en seccionales, una caída importante al haber perdido su bastión, que ya lo habíamos tratado, recuperan Asamblea, 18 asambleístas, igual están con una voz importante, son parte del acuerdo tripartito con el oficialismo. ¿Cómo lee APCC? Bueno, no sé si decir que el caballero que está ahí en la foto esté chocho. Prefiero sacarme la cabeza que no está chocho. Pero a mi modo de ver es cuál va a ser su rol, porque yo no creo que el paisano topic regrese por allá. No crees, si es la ficha. Pero una cosa es que yo sea la ficha y otra cosa es que yo te dé todo y yo no me quede sin nada. Ah, es verdad. Claro. Es verdad. Entonces, él está armándose... Prefiero ser mi propia ficha. Él está armándose con un movimiento y le doy la razón en esa parte dentro del punto de vista estratégico. Pero yo quisiera, en todo caso, que las cosas mejoren en cuanto a entendimiento y saber justamente cuál es el... Hay sí el rol que va a jugar el Partido Social Cristiano, porque figuras... Está la figura de Henry Kronflake, que me imagino ha de pensar en un 2025. No tiene por qué no pensarlo. Claro. Porque ya no hay cuadros ahí. Hay ya cuadros... ¿Qué cuadros podemos mencionar? O sea, no con eso queramos disminuir a cada uno de los legisladores electos. Pero aquí hablamos de envergadura. Claro. Entonces, hablamos de dimensiones grandes. Claro, de simpatía, de pegue, de... Y sobre todo, de poder de convocatoria. Claro. Yo no creo que el abogado Nebot esta vez vaya a tener esa fuerza en Guayas y en Guayaquil que tuvo en su momento. Tal vez me equivoque. Pero no veo eso. Pero tendré que verlo. Vamos a 2025 muy rápidamente. Usted ha puesto sobre la mesa. El candidato Topic de alguna manera se alza como uno de los favoritos desde ya. Desde ya. ¿No cree que vaya acompañado el PSC? Sé de buena fuente por amistades que él está integrando un movimiento. Y al frente de eso está una persona que yo conozco que está desempolvando un movimiento que tenía y justamente a nivel nacional. Pero eso no quiere decir que en un momento determinado sea un caballo finalista. Claro. Porque si le va bien al actual mandatario, no tendría por qué no ser finalista. Y tampoco si el señor Cromfla hace una actuación, tampoco tiene que irle mal. Pero en medio de toda esta tormenta, lo único que se ve son candidatos de la costa. Yo candidato a la sierra, no veo a nadie. Más bien, sí le tengo puesto el ojo a, ¿cómo se llama? Al actor fiscal, que quieren empujarla no sé a dónde, que podría ser una buena candidata. Ah, sí, están algunas cosas. Sea presidencial o sea vicepresidente, que es una muy buena candidata. Aquí, como lo he dicho, por eso es que me adelanto más o menos en este trimestre que se viene del 2024, tengo que corroborar ese outsider hasta dónde le da el número. Ah, ya, del que hablamos. Ese para mí puede ser una sorpresa o un aglutinante de cualquier fuerza que pueda dar en empuje, porque si ya en un arranque estamos con 5 más o menos 2, quiere decir que en plena campaña tranquilamente puede subir a 8, 8, 10 más o menos 3 o 5. Guau. O sea, con un margen de error. Uno ya sabe los números, la tendencia hacia dónde va. Pero todavía no nos va a decir el nombre de él. No, todavía no. Pero es que le vamos a amargar la vida al pobre, la pobre. Ni él sabe que tiene un potencial. Que ya está viendo allí. Y RC se va, bueno, parece que se va con Luisa, ¿no? Debería buscarla Luisa. Parece que ellos repiten las fórmulas, ¿verdad? Sí, claro. Y sí sería recomendable correr con ella, viéndolo desde el punto de vista de ellos. No creo que surja otro candidato. Pero si hay algo que yo quisiera ver y me gustaría ver es que se le venga el señor que está en Bélgica por alguna razón que no es la mía. No es que me amparo en que tiene él la razón, sino que usted para matar las cosas políticamente se ha derrotado aquí. Pero la pelea no es con él. La pelea es con el estratega de él, que es diferente. Porque el estratega tiene que saber cuándo arma sus fichas y en el juego de ajedrez cómo juega. Entonces para mí eso es importantísimo. Para mí se acaba toda esta historia en el momento que él es derrotado, que ya tiene dos derrotas. Faltaría una tercera para recomponer y armar prácticamente el hecho político y un poco tener estabilidad. Porque si este país tiene algo de normal, más bien pienso que lo que voy a decir no es tan normal, sino normal. Este país es campeón de la crisis, este país es campeón de los caos. Si usted se pone a ver, lo que más tenemos es crisis y caos. Y por ahora probablemente muy cerca de una anarquía. Y esa sí es preocupante, porque esa ya, ahí sí tenemos el estado fallido. Pero yo creo que el estado fallido, si bien es cierto, le hemos tocado la puerta, no nos abren. Claro. Pero estamos muy cercanos a esa posibilidad o ese estadio de instancias que no son favorables para la población, ni para nadie. Por supuesto. Entonces a eso la veo yo un camino cuesta arriba. Pero todo con la ayuda de la divina providencia se puede lograr siempre. Ahí es cuando el caldo de Bagre funciona. Como último punto, Antonio, qué agradable charla. Siempre con usted es muy agradable la charla. Muchas gracias. Se debe a usted. Hay una situación allí con el gabinete. Daniel Novo ha optado por caras nuevas, treintones la mayoría, pero también tiene a gente con experiencia como su ministra de gobierno y del interior y algunos otros cuadros parecidos. ¿Cuál es su apreciación de esta elección de gabinete? Yo creo que él tiene que tomar muy en cuenta a los capitalinos. Ya. Te voy a decir por qué. Porque si hay un malestar, si usted se puede malestar en ellos, en una facción de ellos. Si usted ve el gabinete como tal, la conformación, no es que estoy criticándolo. Pero, ¿cuántos de la sierra hay? Solamente conozco al señor Vega, o en Cano, no conozco a otro, no sé si haya otro. Claro. Ya, y por otro lado, está bien, tienen derecho, abro comillas, aparente, cierro comillas, los millenials por el momento. Pero que, de millenials que sepan justamente lo que es ser baby boomer, como es uno. Porque eso de ahí va a demandar un ejercicio político, intelectual y de personalidad bastante fuerte. Porque es una situación de un país que, como la balsa, se está hundiendo, se hunde y de nuevo vuelve a flotar. Y hay que hacerla flotar. Y este ciclo de transición es complejo, en todo sentido. Y para eso hay que saber frentear la tormenta perfecta. Y la tormenta perfecta está ya forjada. Entonces, ahí es cuando, siempre que me gusta dar clases, o me gustaba dar clases en la parte de lo que es los liderazgos, yo decía, veamos la película La tormenta perfecta con George Clooney. Porque le encierra ahí algo que es fundamental. Usted no puede ser caprichoso, soberbio, dueño de la verdad. Que le puedo decir todos los males que puedan haber en el ser humano. Y eso está consagrado en un libro que lo puede consultar, que se llama Emociones Destructivas del Dalai Lama con Daniel Goleman. En que usted cree en una visión, tiene un criterio, pero alguien le dice, oye, ¿es la tormenta perfecta? No, yo voy a frentear. Y el capitán muere con la tripulación, creyendo que iba a vencer a la tormenta perfecta. Y en política eso es muy importante. Es demasiado importante saber que uno a veces puede, a veces no puede. Cuando puede, es interesante. Pero también con quiénes. Entonces, ahí hay cosas que deban ser muy bien establecidas, que deban ser muy bien puntualizadas, y que estos ministros, Dios quiera que pasen más de 180 días. Yo diría que lo veamos después del semestre del año 24. Sí, hago votos porque sea así. Yo no soy dueño de la verdad. Ni tengo el oráculo de Delfo. Ni tampoco soy brujo. Tal vez aquí, quien ha faltado, el economista Martínez, peque más de ser eso. Porque él es más adivino. Todo lo sabe, todo lo dice, pero ahorita me imagino que... Mínimo, mínimo. Economista, si no hay corcho, buena es la tusa, dice. Bien, Antonio, muy buenos días. Gracias por esta pequeña conversación que hemos tenido. A usted siempre muy agradecido y a las órdenes. Ya, listo. Acuérdense de lo que habíamos hablado. Sí, siempre dejo todo registrado en la historia. Y yo la próxima vez le voy a cobrar la factura de Yauce para que sepan por qué lo digo. Ya, 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 estoy bien.